bienvenidos al canal de nutrición y dietética bueno en esta ocasión voy a voy a mostrar qué es lo que como de comida rápida muchas personas a veces piensan que siempre en nutrición hay que prepararse cosas muy complejas y muy difíciles voy a preparar no voy a preparar voy a mostrar qué es lo que compré y pues aquí van a ver compré estas bebidas que son de vinagre que habrá en su momento las analizaremos pero esta que es una bebida de vinagre de manzana con algo de coco vinagre de coco y sabor uva y lo que es granada me compré esta que es de sabor uva y pues una ensalada rápida para comprar algo sencillo práctico que puedo incluir en cinco minutos si bien pues lo que contiene es algo muy sencillo es pollo huevo algo de queso azul ensalada cebolla aguacate y un pedazo de una de hecho una taza con lechuga cuando no tengo tiempo oportunidad de comer cosas que he preparado pues paso a estos lugares en este caso para ser un hv y me compré esta ensalada con estas bebidas y es algo de mi comida rápida que pueden incluir y los vamos a probar aquí está mi ensalada esto en la hora del lunch voy a comer esto y se ve muy rico de hecho cuando no tengo oportunidad de prepararme comida esto ha sido una de las cosas práctica trae agua de tocino también para dar un sabor el olor a su vez a que es que voy a que fue cortada ayer está fuerte fresca o al menos han pasado unas cinco horas que se cortó tengo pollo con creio azul aceituna aguacate realmente es sencillo comer saludable cuando buscamos opciones si no tenemos oportunidad de preparar pues buscar algunas opciones como caso esta ensalada yo pagué cerca de seis dólares por esta preparación y en lo personal está rica de una variedad de grasas fibra proteína carbohidratos no es algo difícil de preparar pero si nos ayuda muchísimo cuando no tenemos ese tiempo de preparar y así incorporar esos hábitos adecuados me gusta mucho este tipo de quesos me gusta el sabor de los quesos fuertes es muy marcado el olor y el sabor de los quesos azules y compré estas bebidas de vinagre voy a probar esta fácil de abrir y trae algo que hice tu desintoxicación diaria a ver que riqueza muy buena una bebida de vinagre de manzana con sabor a granada y uva muchas personas me dicen que no tienen oportunidad de ni de preparar y que en muchos de los momentos tienen que comprar comida rápida esto yo lo compré en un HIV realmente HIV tiene alimentos que preparan ahí en su tienda de manera local y pues es una opción claro puede variar de de tienda a tienda pero es algo que podemos comprar o en un dado caso preparar y dejarla así por varios días simplemente llevarla a nuestro trabajo tenemos aquí un huevo la mitad de un huevo con su yema y con su clara está fresca los vegetales no están tan viejos aún tiene ese esa textura crujiente eso falta un tenedor por mensaje puras cucharas tenemos lechuga, espinaca, kel les dije aquí por ese lado tengo aceitunas negras con ese queso azul el sabor fuerte y olor riquísimo y esta bebida pues nos habla que su fundador es Trevor Ross y que está elaborada sus ingredientes principalmente de agua purificada carbonatada vinagre orgánico de manzana y de coco fruta entera de concentrada en jugo de granada y el berri que es un tipo de berris y algo de stevia bueno no es uva pensé que eran uvas pero no es otro tipo de valla es un tipo de berri de hecho los berris son de los más potentes que tienen antioxidantes de las vallas el sabor es muy bueno no está ácido como otros que he preparado como la marca Brown ese tiene un buen sabor un buen toque trae algo de stevia y el aporte calórico pues es insignificante de hecho no sé que nos aporta por cada botella tres gramos de azúcar pero aquí lo importante es el vinagre de manzana como una buena opción en lugar de beber bebidas carbonatadas endulzadas nos dice que trae que no trae alimentos modificados genéticamente yo pagué dos cincuenta dólares por esta bebida que rica creo que son elaboradas aquí en Austin, Texas voy a ver dice que trae aquí tres gramos de azúcar como mencionaba orgánico, libre de gluten y fórmula vegana a ver donde está la compañía oh si está aquí en Austin, Texas oh es un alimento local muy bueno pues mira alimentos locales y esta ensalada también fue elaborada en la tienda mmm que rico es comer los olores, los sabores yo creo que por eso nos dejo la nutrición porque me gusta comer mucho algo sencillo práctico y muy delicioso a veces las personas piensan que el comer saludable comer ensaladas siempre es insabor, insípido todo está en que le agreguemos como el caso de aquí trae tocino pero trae entre una o una y media porción de lo que es el tocino o igual si no quieres usar tocino de animal puedes usar tocino vegano el queso el queso queso es fermentado me gusta mucho yo creo que yo debo irme a vivir al Mediterráneo me gusta mucho los quesos los sabores fuertes amargos no son las ensaladas que les agregan nada más los vegetales y que nada más le agregan un vinagre balsámico un aderezo para que le dé sabor no es un sabor real que hay aquí muy propio de los alimentos que trae sugerido usar esto como les mencionaba aquí encontramos proteínas vegetales grasas proteínas animales y vegetales grasas animales como la del tocino y grasas vegetales como la de la aceituna aquí tenemos dos grasas el animal y el vegetal realmente cuando consultas a un nutricionista no consiste en que solamente te dé menús aunque te diga comas frutas y verduras sino que te enseñe y te eduque para que tú puedas ampliar tu panorama de preparación de platillos inclusive de bebidas para que tú adoptes patrones o hábitos que puedas seguir aplicando de acuerdo a tus necesidades pero si es importante que hay pero si es importante que aprendas para que disfrutes una gran gran cantidad de alimentos y que les digo a veces la gente cuando me pregunto y tú comes esto y yo sí y por qué no ganas peso o por qué no seas gordo por qué no dices esto porque realmente trato de mantener un equilibrio con las cosas que sé que pueden incrementarme en mi peso o aquellos alimentos que sé que me pueden ayudar a mejorar mi salud realmente no es algo difícil es algo práctico sencillo y que se disfruta aquí tengo una elección muy adecuada ya sea que tengas diabetes ya sea que tengas colesterol triglicéridos o un peso corporal por arriba esta es una preparación una ensalada muy simple muy práctica y que debes de usar inclusive niños amo comer las maravillas de los alimentos el sabor vale la pena lo que pague por esta ensalada 5.99 también tenemos aguacate como grasa vegetal una porción riquísima muy riquísima Igual si quieres cambiar las proteínas Puedes buscar proteína De gluten o de soya Imitación pollo Y agregarla Si es que la vas a preparar Está rica la bebida Lo que veo es que Ha crecido mucho Acerca de alimentos Que van a desintoxicarte Diariamente Y yo creo que La palabra desintoxicación Ha sido muy mal aplicada Por la mercantotecnia Por la gente Inclusive Hay mucha controversia En cuestión Si nuestro cuerpo se beneficia Usando alimentos que ayuden A esos procesos A lo personal Como lo escribí en un artículo De mi blog Yo creo que Todo recae en la información Y como se transmite Porque hay muchas sustancias nutritivas Que van a ayudar A nuestro organismo A que active los procesos naturales Que tenemos nosotros Para desechar tóxicos Y principalmente Pues hay que tomar en consideración Que el hígado Es el principal Punto donde Se va a dar La primera fase De la desintoxicación O la destoxificación Posteriormente Aquellas sustancias Que tienen que ser expulsadas Por su característica Insoluble Como son grasosas Pues se van a vaciar En la bilis Y posiblemente En el intestino Y cuando son de manera Mayores en cantidad de agua Pues los riñones Van a hacer ese efecto Pero aquí lo que cae En primer punto Es los alimentos Que consumimos Que aportan Esos nutrimentos Para que nuestro Hígado Nuestros riñones Y nuestros demás Órganos Trabajen de manera correcta No dejo de comer Es que tiene buen sabor No sé si compré la familiar No Creo que es suficiente Bueno pues amigos Bueno espero que les haya gustado El video Hoy compartí acerca De lo que como De comida rápida Y que es lo que bebo Y esta bebida Está muy rica También esta de uva La acabo de abrir También la La ficha Trae Información Dice Ve por la persona Que debes de ser O quieres ser Y Los invito a que prueben Sobre todo Que compartan el video Y dejen sus comentarios Para poder aprender más Acerca de nutrición y salud Estoy en la cocina De uno de mis trabajos Y pues nos vemos pronto Bye bye Por lo último Que queda Me lo como Dice que trae dos cucharadas De vinagre Por botella No es que trae dos cucharadas De vinagre Por botella Y a veces le ponía bastante A ver si lo prepara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.